Están todos, está mi hijo Leandro ahí, Carlito Bayaque, el Chuchú Amado, el Mauri, el Pirulo Suárez, el Eduardo Arteaga, el Pablito Miris, también de los curtidores, están los pibes de la azafada, está el Jorge, el Sirena, mi hermano, Batata, un fenómeno, Néstor Techera, que es un monstruo, están todos, está el Pitufo, está el Pitufo, muchachos, al marchar no queremos dar consejos, ni mensajes, ni frases rimbombantes, solo decir que todo canta siempre, la voz que está presente y la distante, y el día en que enmudezcan las guitarras y ningún instrumento esté sonando, quedará la garganta enronquecida rumbo a la madrugada, caminando. Dice que la murga es un bombo y un redolante, la murga griento de voces que te impulsa hacia adelante, un verso que surge claro, y que queda entre la gente, es mucho más importante que un cantar grande y lo cuente. Hay que lo cantamos, que no, hay que lo cantamos, que no, que muy afinado y muy afiatado, pero si cantamos, que sí, pero si cantamos, que sí, que canto la vida en cada tablado. El gato de mar, el gato de mar, la sábre nuestra existencia, que es la verdadera forma, que logramos la permanencia, por eso es la despedida, que le vamos a hacer presente, Que la falta no se marcha, pues es parte de la gente Que no canta, que no canta, que no canta Muy afinado ni muy afiartado Que no canta, que no canta, que no canta Tanto la vida en cada tablado En canto del barrio, en barrio Razón de vuestra existencia En la verdadera forma Pero ganas la permanencia Por eso en la despedida Queremos hacer presente Que la falta no se marcha Pues es parte de la gente Porque no canta, que no canta Porque no hay afinado ni muy afiartado Canto el cantero, que no canta Lo canto de la vida en cada tablado ¡Ahí va! Canto del barrio, en barrio ¡Vamos arriba! ¡Arriba! ¡Ahí va! ¡Es la verdadera forma De que, no que muchachos ¡Vamos arriba! Por eso en la despedida De que, no canta, que no canta Que no canta, que no canta Tanto el barrio, en barrio ¡Ahí va, señores! ¡Ahí va, señores! ¡Ahí va, señores! ¡Buen! ¡El canto de barrio en barrio ¡La resistencia es la verdadera forma De lograr la permanencia! ¡Por eso en la despedida! Presente, que la falta no se marcha, pues es parte de la gente. Júlga que se fue, júlga que la falta siempre volverá, canto peregrino. Pero cantamos, pero cantamos la vela de cada calabón, el canto de padre, el canto de Mario, el Mario. En la verdadera, por la vida de la humanidad, con el suelo de la verdad, con el suelo de la verdad, que la falta no se marcha, pues es parte de la gente. Júlga que se fue, júlga que la falta siempre volverá, canto peregrino. Pero cantamos, pero cantamos, pero cantamos, pero cantamos, pero cantamos, y la falta no se marcha. Pero cantamos, pero cantamos, pero cantamos, pero cantamos, pero cantamos, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!